Hola amigos, ¿cómo están? Hola, que están teniendo un súper, súper día. Muchas gracias por esos likes que me dan. Dele like al video. Suscríbete si sos nuevo. Tal vez pensás que estás suscrito y no. Toca el botón ahí abajo, chequea que estás suscrito y también comparta en tus redes como Twitter, Facebook, Whatsapp. La flechita está abajo para poder compartir. Amigos, vamos a hablar el día de hoy sobre Milena Mayorga porque están pidiendo que la saquen. Hay una carta que han escrito a no sé quién, pero vamos a ver todo eso. El diario de hoy se está encargando de darle publicidad a esta petición. Recuerden una cosa, desde ahorita el único que puede sacar a Milena Mayorga es el presidente Bukele. Pero bueno, vamos a hablar sobre esta noticia porque muchos se están pronunciando en Twitter. Pero antemano yo quiero que veamos este tweet de Chelita NI o Chelita Verónica en Twitter porque creo que es muy importante. Ha habido muchos pleitos últimamente entre diferentes personas de nuevas ideas y son unas tonteras, sinceramente, están diciendo cosas que no deberían de decir, pelear sobre cosas que no deberían pelear, pero bueno, esas cosas pasan. Si ustedes tal vez no están al día con todo lo que ha estado pasando, me pueden seguir en Twitter, Felipe Rey Tyson, el enlace está abajo en la descripción. Este es un mega tweet porque cuando un diputado o diputada, dice Chelita, los diputados de la bancada Sian deberían de mantenerse al margen de pleitos entre la comunidad de nuevas ideas. Entre el pueblo siempre habrán diferencias de opiniones, pero ustedes se deben a todos sus votantes, cuiden su imagen y enfóquense en su trabajo, consejo sano. Este es un mega tweet porque cuando un diputado o diputada se mete o opina sobre uno de estos pleitos, adivinen, ya el enfoque cae sobre ellos y todos empiezan a atacarlo. Entonces yo creo que lo que está diciendo Chelita es muy cierto porque entre el pueblo siempre van a haber diferencias, siempre se van a agarrar y a veces es por tonterías, amigos, sinceramente. Pero bueno, tienen todo su derecho. Pero cuando ya un diputado se mete, las cosas cambian. Entonces yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Chelita NI. Ahora vamos a hablar sobre lo que está pasando con Milena Mayorga y muchos en Twitter están dando su apoyo para ella. Me gusta que se están pronunciando muchas personas, pero como dije al principio, el único que puede sacar a Milena Mayorga es el presidente Bukele. Pero sin embargo, hay medios de comunicación que la quieren fuera. Imagínense, en vez de reportar una noticia, ellos se están metiendo en esta batalla. Y qué te puedo decir, amigos, ya conocemos cómo son. Pero bueno, ella hizo una encuesta acá y nadie va a escoger a estas personas encima de Milena Mayorga. Pero ella dice, a la diáspora salvadoreña quiero hacerles esta encuesta en caso de que declaren no grata a la embajadora Milena Mayorga. ¿A quién prefiere de embajador? Y ella puso Rubén Zamora, a Shul, Claudia Canjura o ninguno. Y el 94.5% dijo ninguno. En otras palabras, no toquen a nuestra embajadora. Ella la queremos en el puesto porque está haciendo un buen trabajo. Entonces, también aquí tuiteó, para quienes no entienden el contexto de la encuesta, aquí les comparto el ataque que los chayoteros le están haciendo a nuestra embajadora. Entonces, vamos a ver el artículo, nada más y nada menos, de salvador.com. Alianza salvadoreña por la democracia en Estados Unidos pide al secretario para asuntos del hemisferio occidental declarar a la embajadora Milena Mayorga persona non grata. Estos pelados, man, estas personas que no son nadie, digamos, tienen un grupito de, ¿cuánta gente tienen ellos? Nadie, nadie, nadie. Tenían nueve o diez, no sé, que imagino que son parte de este grupo que llegaron a Washington. Entonces, tal vez estoy equivocado, pero la cosa es que ellos no tienen a nadie, pero sí, el salvador.com les hace un gran artículo. Están pidiendo que Milena Mayorga sea nombrada non grata. Dice, externan que Mayorga se ha dedicado a hacer campaña prosilitista a favor del Partido Nuevas Ideas, a fomentar la división entre la diáspora y a promover la reelección de Bukele, prevaleciéndose de su cargo. Dice, división. Bueno, cuando yo pienso en dividir, yo pienso en, hay cien personas, cincuenta aquí, cincuenta aquí. Pero cuando hay cien personas y se divide noventa y siete aquí y tres aquí, ¿todavía es división? Ay, amigos, sinceramente esto es una tontera, pero sin embargo los tuiteros salieron hablando muy bien y dando su apoyo para Milena Mayorga. Dice, en una nota del 14 de marzo del 2022 firmada por la Alianza Salvadoreña por la Democracia, solicitan a Ricardo Zúñiga, secretario principal del Buro de Asuntos del Hemisferio Occidental, casi no puedo pronunciar esa palabra, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, le están pidiendo al Departamento de Estado de Estados Unidos, amigos, que declare persona non grata a la embajadora de El Salvador. Yo imagino que cuando este man reciba esta carta, él va a decir, ¿y quién puercas? Voy a decir esa palabra mejor. ¿Quién puercas es la Alianza Salvadoreña por la Democracia? ¿Quiénes son esta gente? Yo no sé quiénes son. Dice, en nuestra calidad de ciudadanos de Estados Unidos, el Estado receptor y ciudadano de El Salvador, el Estado acreditante, solicitamos si aplique el artículo 9 de la Convención de Viena, sobre las relaciones diplomáticas, declarando non grata a la embajadora Milena Mayorga y se termina sus funciones en Washington, dado que el cargo de embajador es incompatible con el rol de agente partidario que ella realiza manifiesta en su carta. Argumentan que lo hacen ejerciendo su responsabilidad ciudadana como salvadoreños americanos, debido a que Mayorga no está realizando el papel para el que fue nombrada como diplomática en representación de El Salvador en Estados Unidos. Lo cierto, amigos, es que, ¿sabe qué? Yo no sé qué es lo que pensó la gente del Departamento de Estado cuando recibieron esto. Aquí está el presidente de una nación, el presidente Bukele, nombra, él es el que nombra a los embajadores, nombra a Milena Mayorga como embajador y viene este grupo que son como 20 pelados y dice, yo quiero que utilicen la ley de Viena, que no sé qué, no sé cuánto del artículo 9 y que la saque. O por lo menos digan, non grata, no la queremos aquí. Dice la embajadora Mayorga se ha dedicado desde que fue nombrada al cargo a realizar campaña a favor del Partido Nuevas Ideas de la imagen del presidente Nayib Bukele. Bueno, ella representa a El Salvador y el gobierno del presidente Nayib Bukele. Los embajadores, estos mensos, no saben que los embajadores representan al presidente. que representan al país, pero quienes los ponen son los presidentes. Dios, ok, y el Salvador.com, qué mega artículo han escrito ellos sobre esto. Antes de esto, piden a Zúñiga que al incumplir Mayorga con su rol de enlace entre El Salvador y Estados Unidos viola la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas en la que establece en su artículo 3, ok, ahora hay otro artículo, que el embajador o jefe de la misión diplomática extranjera debe representar al Estado acreditante, así como proteger al Estado acreditante los intereses de este y de sus nacionales que debe negociar con el gobierno del Estado receptor y fomentar las relaciones amistosas entre el Estado acreditante y el Estado receptor. Entonces, por cuenta como Estados Unidos ahorita con su política, ustedes saben que ellos no están muy bien, muy bien con El Salvador desde que entró este nuevo gobierno acá. Entonces, Milena no está haciendo su trabajo porque si habría otro embajador ahí, allí sí habría buenas relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Es culpa de Milena Mayorga. Dios que está en el cielo, qué bárbaro. Dice, la señora Mayorga además promueve en el Estado receptor a Estados Unidos acciones proselitistas prohibidas por el Código Electoral de El Salvador hace campaña para la reelección del presidente de la República. Mentira. Mentira. Mire, cuando llegan, y yo que he estado allí, y ha estado la embajadora Milena Mayorga, y hablan de los proyectos de El Salvador y cómo la gente puede participar, y hablan del voto electoral que ahora van a poder votar, y todo ese tipo de cosas, también mencionan las obras que está haciendo el presidente Bukele. ¿Qué quieren que hagan? ¿Que no lo mencionen? ¿Que no mencionen el presidente del país? Dice, entre otras cosas, dicen preocuparles que Mayorga promueve la campaña a favor del voto electrónico en el exterior, siendo que hay sectores y miembros de la diáspora que han señalado que esa modalidad es de riesgo por la fácil manipulación para un posible fraude electoral. Pues, amigos, si la asamblea legislativa, si los diputados que fueron puestos por el pueblo deciden que van a poner el voto electrónico, entonces, ella, como embajadora, tiene que enseñarle a la gente cómo va a funcionar. Ella no está tomando la decisión que va a haber voto electrónico. Esa es la asamblea legislativa trabajando en conjunto para ver qué modalidades va a haber para el voto. Pero, ¿culpan a Milena Mayorga sobre eso? Man, esto es algo increíble, ridículo. Y sabe que en todas las veces que yo he asistido a estas reuniones, les preguntan a la gente cómo quieren votar. Los diputados le preguntan ¿ustedes quieren por correo? ¿ustedes quieren por voto electrónico? ¿Cómo quieren? ¿O quieren ir físicamente a un consulado a votar? ¿O tal vez quieren las tres cosas? Y casi todos dicen voto electrónico. Ahora, yo imagino que van a dar varias opciones, pero ese no es decisión de Milena Mayorga. Ella va a representar y aceptar las decisiones de la Asamblea Legislativa, pero no son decisiones que ella toma. Imagínese que la Asamblea diga ok, ya hemos decidido, ya hemos trabajado con todas las comisiones y se va a hacer de cierta manera y Milena diga que no. No, no. Claro que no, porque ella es embajadora, ella representa las decisiones que toman en El Salvador. Dice, la visa A1 es facilitada a diplomáticos para entrar a los Estados Unidos en representación de su gobierno nacional únicamente para realizar actividades oficiales y no actos de campaña ni tampoco para emitir opiniones sobre la política doméstica o sobre normativas internas del país. Bueno, les voy a decir una cosa, pues allí van a tener que sancionar a todos los embajadores porque cuando pasa una situación donde un país hace algo, los embajadores son los que salen a dar hablar, a dar la opinión de su país sobre esa situación. En otras palabras, ella no va a dar una opinión personal, pero si le preguntan sobre cierta cosa, ella ya sabe cómo está parado El Salvador en ese asunto y ella es la vocera, podemos decir. los embajadores son como voceros de su país, pero ellos están diciendo de que no puede comentar en nada. Todos los embajadores comentan, ellos dicen, estamos de acuerdo y apoyamos tal situación o no estamos de acuerdo en esta situación que puede estar pasando en Estados Unidos o donde sea. que lo triste es que hay gente que va a leer esto y como está escrito bien bonito, puede ser que lo van a creer. Pues dice, asimismo cuestiona que recientemente la embajadora Mayorga criticó y desinformó sobre la propuesta bipartidista presentada el pasado 16 de febrero en el congreso de los Estados Unidos nombrada ley de responsabilidad de los criptomonedas en El Salvador la cual está enfocada en la mitigación de riesgos financieros por la adopción de Bitcoin en el país. Claro que ella iba a comentar porque ellos llamaron para una investigación para investigar el Bitcoin en El Salvador y ella representa El Salvador no era una decisión en Bitcoin en general se había propuesto en el congreso para investigar el efecto que el Bitcoin está haciendo donde en El Salvador claro que ella iba comentar sobre eso porque ella es la representante del país de El Salvador Ojalá que la gente que lee esto entiende dice el diario de hoy intentó comunicarse desde anoche 17 de marzo de forma directa a través de mensaje y llamada por WhatsApp al teléfono móvil de la embajadora Mayorga pero fue pero no fue no fue posible Álvaro Méndez residente en Estados Unidos y productor de eventos artísticos reafirmó lo dicho por la alianza salvadoreña por la democracia explicó que Mayorga solo llega a Estados Unidos a hablar en mal de arena bueno eso es cierto eso es cierto Milena Mayorga no quiere arena para nada ok y que quede claro y ella nunca lo ha escondido y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y hablar en bien del presidente Bukele bueno el presidente Bukele la nombró y ella representa El Salvador quien su presidente es Nayib Bukele eso si yo lo he escuchado yo lo puedo dar fe a eso dijo Álvaro Méndez mira amigos no vamos a seguir leyendo porque es un mire esta bueno solo falta un poquito pero no voy a leer más ya lo que yo le quiero decir a ustedes es que una vez más el diario de hoy o sea el salvador punto com vuelve a tirar una noticia que no es ni noticia ellos pueden mandar mil cartas si quieren al secretario de estado de eeuu unidos pero al final del día los países ponen de embajador quien ellos quieran y recuerden quienes eran los embajadores antes ustedes creen ustedes creen que cuando el fmln estaba en el poder y tenían su embajador o embajadora en eeuu y tal vez iba a algún evento nunca levantaba la mano izquierda para decir viva el fmln no había banderas rojas por allí amigos hasta hasta quemaban la bandera americana ay dios mío que bárbaro ok yo quería tirar esta noticia para que miren que ridículo es mi apoyo 100 mil por ciento para la embajadora milena mayorga ella es una mujer increíble con un talento increíble con un espíritu increíble con un amor a su país y fiel al pueblo del salvador es lo único que puedo decir paz bendiciones bye bye no 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 no